Uno de los principales pilares sobre los que se apoya la leyenda negra, ya lo ha nombrado usted antes, pero por profundizar un poco, es la Inquisición Española. Normalmente a mí me llegan constantemente gente en comentarios de YouTube o a través de redes sociales diciéndome que es que la Inquisición Española se encargaba de hacer un exterminio de indígenas. Entonces, no sé, ¿qué le respondemos a esta gente, Pablo? Pues yo ya te respondí. Por ejemplo, los indígenas nunca fueron metidos, digamos, en procesos judiciales en la Inquisición. La Inquisición Española fue sumamente benigna. Si la comparas con la Inquisición Protestante, que te estoy hablando de 50 mil muertos en Europa contra 46 de España. O sea, es que no tiene siquiera comparación. Además, la Inquisición era muchísimo más benigna en sus sentencias, en sus condenas, mucho más benigna que las sentencias, las condenas e inclusive las torturas de la administración civil contra la delincuencia, digamos, común. De manera pues que ahí no hay nada que decir. Pero sí vale la pena detenerlos un poquito, a pesar de que no me lo has preguntado, pero sí forma parte de los cinco orígenes de esta leyenda negra. Y por último, es la expulsión de los judíos. A ver. Iba a ir con ello ahora, pero sí. Claro. La expulsión de los judíos. A ver. Entonces, cuando tú dices, bueno, España expulsa a los judíos en 1492. ¿Y por qué razón los expulsa? Bueno, pues unas razones religiosas y unas razones de consolidación de la nacionalidad española. Por decir algo muy brevemente y casi superficialmente. Eso es en 1492. Pero es que los que hablan contra la expulsión de los judíos de España se han olvidado que en Inglaterra los expulsaron en 1290 de Eduardo I de Inglaterra. Se olvidan de que Francia los expulsó tres veces. Los expulsó en 1306, en 1321 y en 1394. O sea, mucho antes que España. Y además, debo decir, tanto Inglaterra como Francia, como Alemania, por ejemplo, los expulsaron por razones económicas. Porque esas naciones le debían dinero, sus monarcas, le debían dinero a los judíos. Y entonces, para robarles el dinero y para quedarse con el dinero, los expulsaron de sus territorios. España no los expulsó por esa razón. Y es más, los judíos pudieron llevarse todos sus bienes muebles, su dinero, etcétera. Menos las casas, porque evidentemente las casas no se pueden trasladar. Pero se llevaron todas sus pertenencias. Es decir, no se expulsó por razones numismáticas, por razones económicas. Ahora, Alemania e Italia los expulsaron en el siglo XIV y en el siglo XVI. Hungría en 1349, Austria en 1421, Lituania en 1445 y 1495, si mal no recuerdo. Portugal en 1497. Bohemia y Moravia en 1744. Fíjate tú. Y España en 1492. Pero la única expulsión que recuerda el planeta es la expulsión española. Entonces, te das cuenta que no solamente es la leyenda negra tiene un origen, sino que también hay un odio visceral a todo lo que era español. Y además, si tú analizas la doctrina Monroe con el presidente Monroe, que dijo América para los americanos. No, no, no. Eso no es tan cierto. Porque ahí tienes la Guayana, que es francesa. Y ahí tienes Curacao. Y ahí tienes otras islas que son francesas y francesas. En el caso de Argentina, además, se ve rápido con las Malvinas. Y claro, y ahí tienes las Malvinas. Entonces, ¿cómo así que América para los americanos? No, no, no. Hay que decirlo como es. La doctrina Monroe era América sin los españoles. Con cualesquiera otros, pero sin los españoles. Esa es la doctrina Monroe. Entonces, te das cuenta que hay un odio visceral, algo espantoso. Y yo creo que ese odio, además, es de las potencias protestantes contra el catolicismo, contra esa unidad católica que formaba no solamente una sola lengua, una sola cultura, sino una sola religión. Porque en Europa, la religión protestante, pues, se convirtió en mil sectas protestantes. Y bueno, pues ahí todos divididos y todos peleándose entre sí. ¿Quién tenía la razón? Pues bueno, eso no ocasionaba un problema. Pero el problema sí era cuando tú tienes otro hegemón religioso, que es el Vaticano, y que eran todas las posesiones españolas católicas. Entonces, eso, cuando tú unes ese continente en una, por decir algo, vocación política, económica, social, lingüística, etc., es un poder demasiado grande para que las otras potencias rivales lo puedan soportar y lo puedan permitir. Entonces, hay que dividir eso. ¿Y cómo lo dividimos, hombre? Pues en las guerras intestinas, saquemos a los españoles y formemos distintas naciones bien empobrecidas y, bueno, y se acaba el problema. Con el tema de los indígenas, que también lo ha nombrado antes, es curioso la credibilidad que se le ha dado, bueno, se le dio en su día, por parte sobre todo de las potencias protestantes, al relato de Bartolomé de las Casas y a su obra de la brevísima introducción de la destrucción de las Indias. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en este momento? Mira, evidentemente hubo conquistadores, somos humanos finalmente, hubo conquistadores que se pasaron de rosca, por así decirlo, coloquialmente. Hubo conquistadores posiblemente muy crueles, hubo personas que efectivamente maltrataron indios y tal. Pero esta no era una política de Estado, esta no era una política española, de la corona española, todo lo contrario. El codicilo del testamento de la reina Isabel claramente dice que había que respetar a los indígenas, que no se les podía quitar sus propiedades, que tenía que haber un trato humanitario con ellos y no solamente lo deseaba a ella, sino que le ordenaba a su hija y a su marido hacer respetar las posesiones españolas en América y a los indígenas que las poblaban. Entonces, pues eso es otro de los grandes mitos que efectivamente han proliferado por el mundo por las mismas razones, evidentemente. Pero claro, cualquier persona que vaya a América se dará cuenta que todas las ciudades están llenas de indígenas, de mestizos, etcétera, de todas las razas, sin ningún problema. Y que no hubo ni siquiera discriminación jamás, por ejemplo, como en los Estados Unidos, yo estudié allá, en el sur de los Estados Unidos, los negros tenían que bajarse de la acera cuando un blanco pasaba por la acera. Si ellos venían en sentido contrario, se tenían que bajar y tal. Tenían que usar la parte de atrás de los autobuses. En fin, no podían entrar a los restaurantes. Había restaurantes que decían negros a un lado, blancos al otro, o negros, no se admiten negros. Eso jamás ocurrió en América. Entonces, lo que hubo fue una asimilación de los estamentos indígenas con los estamentos blancos. Se formaron mestizos, otras gentes no se mezclaron. Y aquí paz y allá gloria. Todo el mundo vivía sin ningún problema y sin ninguna discriminación. Así que esa es otra falsedad que hizo carrera justamente para poder justificar intervenciones foráneas en América y ayudar a la famosa libertad que nos dieron los independentistas, que eran todos de las élites criollas blancas, debo decirlo. Los indígenas no se rebelaron nunca contra la corona, ni se rebelaron tampoco los negros. Entre otras cosas, mucha de la esclavitud que España llevó a la América se hacía por los tratados internacionales. Por ejemplo, el tratado de Utrecht obligó a España a llevar 144.000 negros que tenía que pagarle a los ingleses para que los ingleses en 1713 aceptaran que Felipe V era un rey legítimo y se acabara la guerra de la sucesión española. De manera que es el tratado de Utrecht también el que fomenta la esclavitud de negros en América. Y claro, los españoles los recibían por el tratado y bueno, entraban como esclavos, pero había un tema que los ingleses no soportaban. Y es que los negros podían comprar su libertad porque podían trabajar sus pequeñas parcelas en esto y lo otro a pesar de estar esclavizados y con eso iban amortizando su libertad, lo que el dueño había pagado por ellos en esas subastas espantosas que se hacían en ese tiempo. Y finalmente a los pocos años o muchos años, en fin, dependiendo de cómo se fuera amortizando, el negro podía comprar su libertad. En cambio, hay que decir también que se han olvidado de que los ingleses no solo esclavizaban negros, que nunca podían comprar su libertad y los hijos que nacían también seguían siendo esclavos. Pero hay otra cosa bien importante y es que también se han olvidado de que los ingleses esclavizaban blancos. Es decir, había un sistema mediante el cual, que se llamaba el indenture, los ingleses llevaban irlandeses, por decir algo, o los propios ingleses empobrecidos y los llevaban a América blancos, por supuesto, esclavizados durante siete años con los colonos ingleses en Norteamérica y ahí permanecían como esclavos los blancos. Así que España nunca esclavizó blancos y esclavizó negros, como te digo, por distintos tratados de Utrecht y al principio porque los negros resistían más los climas inclementes en la minería, etcétera, que los propios indígenas.